Oye, déjame jurarte este mal de amores, me duele verte llorar Oye, es que te atrata mal yo te traigo flores, dame una oportunidad Él te jura un falso amor, es un abusador, juega con tu corazón Sabes decir que no, como decirte que te quiero, que muero por tu amor Yo no he perdido la ilusión, ni el tiempo ni la razón Oye, déjame jurarte este mal de amores, me duele verte llorar Oye, es que te atrata mal yo te traigo flores, dame una oportunidad Tu cuerpo y el mío juntitos bailando, tu boca y la mía felices gozando Vas moviendo la cintura, sube la temperatura, yo te regalo mi universo, ya no lo pienses más Oye, déjame jurarte este mal de amores, me duele verte llorar Oye, es que te atrata mal yo te traigo flores, dame una oportunidad Déjame decirte, dame una cosita, yo te doy lo que tú necesitas Solo quiero que tú seas mía, quiero hacértelo La luna yo te bajaré, mi corazón te rotaré, conmigo vas a enloquecer Yo quiero estar contigo Oye, déjame jurarte este mal de amores, me duele verte llorar Oye, es que te atrata mal yo te traigo flores, dame una oportunidad Oye, él no te quiere, no sabe cuidarte Oye, tengo un mundo pa' darte, yo solo quiero cuidarte Oye, mueve, mueve la cintura Oye, que seas mía, toda la vida, solo eso quiero Oye, déjame jurarte este mal de amores, me duele verte llorar Oye, él te atrata mal yo te traigo flores, dame una oportunidad Él te jura un falso amor, es un abusador Juega con tu corazón, sabes decir que no Cómo decirte que te quiero, que muero por tu amor Yo no he perdido